Viajeros nos encontramos en un pueblo mágico y por las imágenes seguramente ya saben dónde es Bienvenidos a Tequila ¡Suscríbete al canal! Miren, entramos a la casa de José Cuervo, es un museo y ahorita pues estamos recorriéndolo para conocer que hay en estas instalaciones así que acompáñenme a verlo ¡Suscríbete al canal! Como venimos en Pudientes vamos a comprar una botella que nos cuesta $32,000 pechereques Y le vamos a echarle fresco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El recorrido del tour se hace a través de un peculiar tranvía Donde además de ir con un guía que te explica sobre cada sitio que visitas y recorres También se ambienta el trayecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Y aquí abajo donde estamos los decepcionados. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Dentro de los sitios a visitar, como ya te lo mencioné, es una fábrica de tequila, donde te explican paso a paso el proceso de producción. Te dan a probar diferentes tequilas y te enseñan incluso a saber lo degustar. Ni un buen aroma. Bajo su cuento. me tomo esta tequila que nada me cuesta y si me trajo y a tu vez en todos me lo chiqui ¿Qué tal es tuve? Está fuerte Sí, yo todavía siento caliente aquí Este, fue un tequila de 55 grados Y nos están tratando que al final del tour nos traemos uno de 90 Así que vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te ha parecido esta experiencia de venir a la fábrica de tequila? Pues muy buena, nada más que me siguen bebiendo el tequila de 90. La verdad es que no dejan grabar, les voy a dejar algunas imágenes que grabé incógnito porque no está permitido. Nos explicaron todo el proceso del tequila, nos llevaron a conocer la fábrica, las barricas donde pues tienen ahí el tequila reposando y el proceso que se lleva cada uno de los diferentes tequilas. Les voy a tratar de explicar a grandes razones porque es mucha información y si no pues sería un vídeo muy largo. Pero vale la pena venir y conocer todo este proceso que lleva el tequila. Para el cultivo, este es un campo agave que tiene 5 años. El proceso es un poco complicado, nos lo explicaron a grandes rasgos, pero la idea es que empiecen a cortar la penca con los trozos que son estas hojitas dejando nada más la parte del centro que es la raíz y esa es la que se llevan para poder extraer el jugo del tequila. El resto se queda aquí como composta y lo vuelven a reutilizar para después volver a plantar y generar más pencas de maguey para poder extraer el tequila. Está muy bonito la verdad aquí, vamos a estar unos pocos minutos, pero los dejo con estas imágenes de este bonito lugar. Y sin duda, algo peculiar de tequila es la diversión y su fiesta, las cuales podrás encontrarlas en su jardín principal o en varios sitios a los alrededores. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno viajeros, este fue un pequeño recorrido a través de un tour por el pueblo mágico de tequila. Existen más opciones para conocerlo y disfrutarlo, pero en esta ocasión nosotros decidimos hacerlo de esta manera. Esperemos poder volver pronto a vivir otra de sus experiencias A gozar de su fiesta Y por supuesto a disfrutar de su tequila No olvides suscribirte al canal Dejar un comentario de que te ha parecido esta experiencia Y yo espero verte pronto en el siguiente video Adiós Adiós